Para evitar la enfermedad de la rabia, se realizó el día de hoy el lanzamiento de la campaña de vacunación canina en la Plaza de Armas. Por ello, el director de la Red de Salud, Guaral, resaltó esta importante actividad. En primer lugar, la rabia como el problema más preocupante o mucho más prioritario, pero también las mordeduras por canes también son problemas. Por ello, la necesidad y continuar ese trabajo, no me queda otra cosa más que decir que darle a todos ustedes la bienvenida a este evento de lanzamiento de la campaña de vacunación canina aquí en la Red de Salud, Guaral, y por sobre todo, la presencia de nuestras autoridades del nivel regional, la bienvenida a ustedes y, sinceramente, esperando cumplir con los objetivos y, sobre todo, la sensibilización con la población y la participación para que ellos acudan con sus mascotas durante estos días, que son los días, sobre todo, el día de hoy se inicia el lanzamiento, estamos el día 9 y después como días principales, y durante estos dos días los puestos de vacunación canina están distribuidos en las jurisdicciones de todos nuestros puestos, centros de salud y hospital, que están instalados dentro de toda la provincia. Así es que a la población, pues, obviamente, la invitación a esta participación, que yo creo que es de carácter obligatorio de toda la población, acudir a los puestos, centros de salud y hospital, y adicionalmente a otros puestos adicionales, como son los principales lugares, como las plazas de armas, por ejemplo, llevando, pues, sus mascotas y, obviamente, participar durante estos días 9 y 10, que son los días principales para esta campaña de vacunación canina. A este lanzamiento también acudió el subdirector de la Direza, quien informó el Estado de la región ante los casos de rabia. Recuerdo yo que mi abuelo me contaba, nos contaba, cómo uno de sus hermanos falleció de rabia. Nos contaba lo trágico, lo difícil o un caso muy, muy realmente lamentable de cómo es la muerte por rabia. Y eso quiero referenciarlo porque nos hace pensar inmediatamente que la rabia es mortal. Y eso es lo que pasa con la rabia. Una vez que el ser humano o un animal tiene rabia, definitivamente termina con la muerte. En la plaza de armas se aperturaron stands informativos para concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación canina. Algunas personas acudían con sus mascotas a la plaza de armas para que sean vacunados, a quienes también se les entregaba un collar y su respectivo carnet. ¡Gracias!